Hola que tal chicos de las aventuras de FK para este super video chicos vamos a hacer como se puede cambiar el color de un zapato negro a rosado así que chicos acompáñenme y déjame tu like vamos en primer plano le estamos colocando cinta a los costados para que no pase el color fucsia por la planta verdad y adentro que le estamos colocando mi amor adentro lo estamos poniendo este y también lo vamos a poner cinta por estas partes para que no toque adentro y no me logre el zapato solamente queremos pintar esto esta parte no queremos pintar la planta y también queremos pintar esto también claro todo esto así que chicos déjame tu like vamos y chicos para poder pintar los zapatos vamos a utilizar este spray que es rosa amor chicos que lo encontramos en Sodimac aquí en el Yoke Plaza de Lima así que acompáñenme a ver esta transformación del zapato negro de colegio a un zapato fucsia perdón a un zapato rosa amor pero chicos hemos hecho un stop antes de pintar el zapatito de fucsia que estamos haciendo mi amor cuéntame estamos cortando un corazoncito y una estrellita porque vamos a pegarles aquí para que cuando lo despeguemos quede acá color negrito va a quedar color negro pero luego lo vamos a pintar con esmaltito blanco para poder poner el brillo el brillo ahí y ready claro que si chicos acompáñenos pero chicos hemos hecho un stop antes de pintar el zapatito de fucsia que estamos haciendo mi amor cuéntame estamos cortando un corazoncito y una estrellita porque vamos a pegarles aquí para que cuando lo despeguemos quede acá color negrito va a quedar color negro pero luego lo vamos a pintar con esmaltito blanco para poder poner el brillo el brillo ahí y ready claro que si chicos acompáñenos y chicos así es como quedó los zapatos bueno todavía pegado sus stickers no mi amor claro para pasarle la color ya está acá de la cinta scorch porque esto no queremos pintarlo claro que sí y también tiene su periódico para ver qué tal vamos a probar con con este lado todavía primero no me da claro así que vamos a empezar claro que sí y bueno chicos así es como va quedando este lado de zapatito yo creo que está quedando muy bien cierto mi amor sí tenemos que esperar porque le vamos a hacer una vuelta más o dos vueltas más claro que sí así que vamos a esperar que la pintura se seque chicos y vamos a comenzar con el otro vamos y chicos ahí vamos a comenzar a pintar el otro lado del zapato ahí vamos a ver cómo queda vamos a ver chicos y chicos aquí están los zapatos pintado de rosa amor así que chicos vamos a esperar que se sequen para ver si necesitamos pintar una capa más de pintura spray así que chicos déjame tu like bueno chicos ya pasó una hora y esto se secó pero se secó se secó rápido así que vamos a darle su segunda porque siento que tres vamos a tener que hacerlo pero todo regió, todo ready, todo está chévere claro que sí chicos así que vamos a pasarle una capa más de pintura spray hiya bobby hi camp you wanna go for a ride sure camp jump in i'm a bobby girl in the bobby world life in plastic it's fantastic you can brush my hair undress me everywhere imagination life is your creation come on barbie let's go party y chicos de las aventuras de Fikai para este super pintado chicos como están viendo hemos utilizado el spray hardcore de rosa amor chicos que lo hemos conseguido en el Sodimac del Jockey Plaza así que chicos vamos a terminar con el trabajo y chicos así es como quedó la segunda capa de pintura spray que le hemos puesto chicos así que vamos a esperar que se seque para ver si el trabajo ya está terminado así que déjame tu like hermano bueno chicos así es como quedó el zapato falta todavía un poquito más así es como quedó y luego le meto una limpiadita por los costados o no sé si echarle también más tarde solamente abajito pero todo ha quedado fino pueden verlo pego el rosado aunque sea solamente para la barbie pero pego claro que sí chicos entonces eso sí quiere decir que sí se puede pintar un zapato negro de colegio sí con spray ¿cierto amor? claro falta más para que miren porque falta terminarlo pero este es un adelanto claro que sí y bueno chicos decidimos pintar todo el zapato negro de colegio a zapatos rosas ¿cierto mi amor? claro mejor le pintamos todo ya chicos así que le estamos dando las últimas retocadas al zapato voy a esperar que se seque y voy a despedir el vídeo y bueno chicos de las aventuras así es como quedó el zapato chicos y acá le pusimos escarchas en la estrellita y en el corazón espero que este vídeo si les haya podido gustar no se olviden de suscribirse en todas nuestras redes sociales facebook, instagram y tiktok las aventuras de F y K chao 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 ¡Suscríbete al canal!